Aquí vemos la hospitalización, vean ustedes cómo el patrón es muy diferente, en vez de que la última curva sea la más grande, es la más pequeña. Primera curva, segunda curva que fue la más intensa y después tuvimos la tercera y la cuarta y tenemos una reducción o una comparación de 82 por ciento con respecto a la punto máximo de la epidemia, el momento en que nos encontramos actualmente en ocupación hospitalaria. Nunca superó del 50 por ciento la ocupación hospitalaria nacional porque tuvimos suficientes camas, producto de la reconversión, pero además teníamos ya una gran proporción de la población vacunada cuando llegó esta cuarta ola. Lo mismo en las defunciones, vean ustedes que la segunda ola fue la más intensa y después tuvimos la tercera y la cuarta y también la comparación es muy notoria entre el punto máximo de la segunda curva y el momento actual hay 76 por ciento de diferencia. Y afortunadamente llevamos también ya dos semanas consecutivas de reducción de la mortalidad.